Bueno, para mí es una gran alegría, porque justamente hace 60 años que empecé con el ciclismo y la primera carrera corrí para este club, que era hasta Rane, la ida y vuelta, y bueno, que tuve la suerte de ganarla. Entonces, yo lo llevo en el alma a este club que siempre me apoyó. Toda la gente de acá me vio sonreír, me vieron llorar, me vieron cantar, me vieron de toda la manera que me conocen bien. Entonces, estar en este lugar para mí es una gran alegría. ¿Qué nos puede contar de su vida sobre ruedas, como se llama la muestra? Y la verdad que muchas cosas. En aquellos años no es como era ahora, porque eran todas bicicletas de hierro, no había doble aluminio, no como era y ahora. Y aparte, corríamos por el Ripio, la vuelta del Valle del Río Negro, eran mil kilómetros en el Ripio. La doble bragado, era una carrera de 600 kilómetros, y eran etapas de 200, 300 kilómetros. Era más dura. Y había que acostumbrarse, los caminos tampoco eran como son ahora. Yo quisiera, ya el 25 de mayo, ya voy a cumplir 75. Y ya me siento todo, pero los pibes me respetan de todas las edades que han pasado, siempre no hay problema. Pero si puedo, no sé, un año más tiraré. Y si no, por ahí tenemos hasta el fin de año y me voy, no sé, vamos a ver. Vamos a ver cómo me responde el cuerpo. Argentino, ¿cómo estuvo trabajando durante este tiempo con la muestra de fotografías? ¿Cómo fue el momento en que le dijeron que iban a hacer una exposición de fotos sobre su vida? Estaba en una carrera en el circuito de Gutiérrez, que lleva mi nombre, y justo Raúl Rabosto vino y me dijo que me dio todo lo que quería hacer. Y yo le dije, bueno, yo no lo puedo hacer porque para mí no lo puedo hacer. Y qué preciso foto. Y le hice la foto que tenía y así se fue arreglando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!